el saludo para todos los compañeros coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo de turbo wheels colombia yo soy daniel hoy tendremos un tema muy muy llamativo porque vamos a mostrar y vamos a hablar de modelos vintage de la marca matchbox autos que en su momento fueron muy valorados por los coleccionistas así que de una vez vamos a empezar con ese modelo que yo creo que algunos ya lo deben conocer pero acá vamos a recordar y analizar miremos ese primer modelo bueno y empezamos con la ambulancia de 1997 de este casting son 22 variantes y salió del año 1997 hasta el año 2001 estamos viendo la quinta variante esta ambulancia en color amarillo con rojo la parte del costado con ese logo de matchbox y algo que también llama mucho la atención son las llantas y esos rines que llevan el nombre 8 dot rims o sea llantas de 8 puntos y este tipo de llantas fueron muy populares en matchbox del año 84 hasta el año 2001 por eso claro esta pieza es muy 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 recordada porque tanto el casting como las llantas nunca más se volvieron a fabricar pero vamos a mirar un poquito la diferencia entre la ambulancia de antes este modelo y también las ambulancias modernas por lo menos en cuanto al peso de cada casting bueno y acá como estamos analizando pues es una diferencia notable sobre todo porque las ambulancias que hace matchbox en la actualidad son de cuerpo plástico y la base metálica y claro las más antiguas las vintage si eran con cuerpo completamente metálico vamos a mirar otro modelo vintage bueno continuamos con un modelo muy muy buscado y sin duda para los coleccionistas de matchbox muy querido sobre todo porque es de esos autos de esos camiones que ya no se fabrican estoy hablando del ford box truck este camión que cuenta con 13 variantes salió de 1999 hasta el año 2007 esta es la primera variante también se destaca mucho de este modelo y el diseño en general pues el logo de fedex muy muy llamativo se ve genial en ese modelo también el tipo de neumáticos las llantas las llantas split 5 spoke que seguramente para los coleccionistas de matchbox de los años 90 pues deben tener en sus colecciones muchos autos con ese estilo de llantas y sobre todo ese tipo de llantas matchbox las uso del año 96 hasta el año 2001 pero bueno vamos a ver una variante de este modelo y ya tenemos esta increíble variante fue la penúltima que tuvo matchbox de este casting impresionante en ese color negro mate un camión del swat de la policía sin duda de esos increíbles castings que muchos querrán tener o por lo menos que matchbox vuelva a emplear y a utilizar ese diseño en nuevos camiones por lo menos para los amantes de modelos clásicos este camión y este casting en general sigue muy muy buscado pero bueno vamos a continuar con otro modelo vintage bueno ya tenemos aquí este camión que el nombre oficial es el postal service delivery truck estamos mirando la primera variante salió del año 2000 hasta el 2014 luego ya para el año 2015 los diseñadores de matchbox le cambiaron la parte frontal al camión que era también metálica la dejaron ya de plástico y posteriormente en el año 2020 el camión ya no tenía el cuerpo metálico sino que era en plástico o sea que fue progresivo ese cambio de este casting que también para muchos es muy llamativo por lo menos aquí con los tampos del servicio postal de eeuu sin duda es otro auto otro camión muy llamativo y ese estilo de llantas es igual al anterior pero cambia a un color negro que son muy poquitos los autos o los camiones que se usaron con esas llantas en color negro pero bueno vamos a avanzar a mirar el último casting vintage bueno llegamos al último modelo el tv news truck este camioncito o esta banda de noticias cuenta con 23 variantes estamos viendo la variante decimosegunda del año 2006 y es un modelo que estuvo durante muchos años desde 1989 hasta el año 2008 también hay algo muy particular en este camión son las llantas llantas que llevan el nombre 10 spoke flower o flor de 10 radios unas llantas muy especiales que se utilizaron en matchbox desde el 2001 hasta el 2010 también por eso es un auto es un casting vintage tanto el modelo como las llantas nunca más se volvieron a utilizar algo que también llamó mucho la atención son esas antenas y también la cámara que aparece en la parte superior del auto una van que sin duda vale la pena tener en la colección ya son autos que como les estaba diciendo nunca más los volvieron a usar para colecciones en matchbox y llegamos al final de este vídeo espero que lo hayan pasado bien los invito a que nos sigan en redes sociales se suscriban al canal donde hay mucho material con grandes autos y grandes colecciones también que nos sigan en instagram donde publicaremos fotografías con grandes modelos así que bueno los voy dejando nos veremos en próximos días muchas gracias y hasta la próxima